Bueno, señores estudiantes, como ustedes pudieron ver, estábamos viendo las biomoléculas, ¿no es cierto? Dentro de este grupo tenemos biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Siendo el agua una de las biomoléculas inorgánicas más importantes para nosotros, ¿no es cierto? Para la vida. Por eso es lo que les puse el video. A ver, señorita Trujillo, ¿me puede decir qué entendió del video? ¿Qué el agua es muy importante para las personas porque así podremos sobrevivir? ¿Sólo para las personas? Para los seres vivos. Hágame un pequeño resumen, por favor, del video. ¿No ven? Yo estaba viendo a la señorita que estaba en gran risotada ahí con alguien. Verán que yo tengo que estarles viendo a toditos en clase. No es que yo dejo la pantalla en una sola, tengo que estar pasando y pasando para verles a toditos. Bueno. A ver, señorita Castillo, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué el agua es importante para la vida? ¿Qué sin beber agua nosotros no podríamos sobrevivir más allá de tres o cuatro días? ¿Es esencial para el desarrollo de procesos orgánicos para la digestión, así como la absorción y eliminación de desechos? ¿Es igual importante para las plantas? Bueno. Vean, el agua también nos ayuda a regular la temperatura corporal, ¿no? Sí, es muy importante. Por eso, a pesar de ser una sustancia inorgánica, ¿no? Tener en su composición el carbono, cumple múltiples funciones dentro de nuestro organismo. Y no solamente del organismo humano, ¿no? Sino de todos los seres vivos, plantas y animales. ¿Alguien me puede decir, es lo mismo hidratarse que calmar la sed? A ver. No, no es lo mismo. ¿Pero el por qué? Ya saben que siempre me dicen, sí, no, y por qué, a ver, señor Alangui. Sí. Hidratarse como a cada momento normal y calmar la sed es como unas ganas de beber algo. Seguros. Cuando yo hago ejercicio, ¿calmo la sed o me hidrato? Hidrato. ¿Por qué? Las tors. Porque tu cuerpo se va deshidratando al momento de hacer ejercicio. Ya. Es diferente, ¿no? Calmar la sed que hidratarse. ¿Por qué? Cuando nosotros nos hidratamos, es porque perdemos electroditos. ¿Sí? Sodio, potasio. Bien. En cambio, calmar la sed es diferente, ¿no? Simplemente es una acción fisiológica en la cual nos va a dar un gusto o un placer. ¿Ya? En cambio, cuando nos hidratamos, estamos reponiendo esos electrolitos. ¿Sí? Bien. El sodio y el potasio, a pesar de estar en menor cantidad, sí, puede provocar en nosotros lo que dijo un compañero, la deshidratación. Vean, cuando nosotros tenemos un proceso diarraico, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿Que tomemos agua o que tomemos algún tipo de hidratante? A ver. Un hidratante. Por ahí me dijeron agua. Señorita Lobato, no la escuché muy bien. Un hidratante. Un hidratante, ¿no es cierto? Porque en esas bebidas hidratantes, ¿sí? Tienen estos electrolitos, ¿no? Que son indispensables para la vida. Pero vean, solamente quería hacerles ese debate para que vean, una cosa es carmalracea y otra cosa es hidratarse, ¿no? ¿Sí? Pero vean, como ustedes pueden ver, el agua es, vuelvo y repito, una sustancia inorgánica, ¿no? Que quede clarito eso. No es sustancia orgánica. ¿Sí? Para que se sea sustancia orgánica, el agua en su composición debería tener carbono e hidrógeno, ¿no? Solamente tiene hidrógeno. ¿Sí? Ustedes saben, está formado por dos moléculas, dos átomos de hidrógeno por una molécula de oxígeno, ¿no? Y una de las funciones vitales del agua es, pues sirve como disolvente. ¿Sí? Disuelve. A excepción de lípidos y grasas que no se disuelven con el agua, ¿no? Por eso a veces, muchas de las veces veo que les ponen como método para bajar de peso. Tome un montón, una cantidad de agua. ¿Ven? Y muchas de las veces nosotros, ¿qué tenemos? Grasa corporal, ¿no es cierto? Entonces, el agua no disuelve a la grasa. ¿Ven? Pero les mandan a tomar cuatro, cinco, seis litros de agua, ¿no? Como método para bajar de peso y no resulta. ¿Sí? Mucho ojo en ese sentido. También el agua sirve para un proceso de oxidación, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe qué es la oxidación? ¿Qué significa oxidarse? Todos los hemos visto, ¿no? No me digan que no, porque todos hemos visto ese proceso. Les cambio la pregunta. ¿En qué material se produce la oxidación? ¿Se produce el resto? En los metales. En metal, ¿no es cierto? Ya me ganó la señorita Paguay, les iba a decir. El plástico, ¿sí? En los metales, ¿no? ¿Qué pasa en los metales? Se han de haber visto que se coloca o se pone en una coloración media naranja. ¿Sí? Ese es el proceso de oxidación. Y se produce por acción del agua. Por la humedad que presentan, ¿no es cierto? En este caso, los sitios donde encontramos algún metal que está expuesto. Vean, entonces, tienen algunas funciones del agua, ¿no? No solamente dentro de nuestro organismo. Ustedes saben que el agua es una de las moléculas que más abundan en la Tierra. ¿Sí? Aproximadamente las tres cuartas partes de la Tierra es agua. ¿Sí? Y nuestro organismo, el 70% también viene a ser agua, ¿no? El resto viene a ser otras sustancias químicas, ¿no? Que forman nuestra materia. El agua también, ustedes saben, es un buen conductor de la electricidad. ¿Sí? Porque posee una electronegatividad, si hablamos de química, ¿no? Y el agua es indispensable para todas nuestras funciones biológicas. ¿Sí? Y fisiológicas. Muy importante para nosotros. ¿Sí? También les hablaba de las sales, ¿no? Estas sales vienen a ser el cloruro de sodio. También importante para nosotros. Los gases como el anidrido carbónico. Vean, el anidrido carbónico, a pesar que puede ser letal para nosotros, también nos ayuda, ¿no? Vean, ustedes saben, ¿qué le ponen para que las gaseosas burbujen? Eso que se llama gas. ¿Qué le ponen ahí? Sí, oxígeno no es. No. No es oxígeno. A ver, es gas carbónico. Para que burbujen, ¿no es cierto? Las gaseosas les ponen gas carbónico. Vean. Pero el anidrido carbónico también es letal para nosotros, ¿no? Produce lo que se llama la muerte, la muerte suave. Que en la cual una persona queda dormidita nomás. Cuando se expone directamente a este. Bueno, para la siguiente semana vamos a ver ya prácticamente las moléculas orgánicas, ¿sí? Cuando hablamos de moléculas orgánicas, ustedes saben que son cuatro tipos de moléculas, ¿sí? Principales. ¿Cuáles son estos? Los carbohidratos, ¿sí? Las proteínas, los lípidos y grasas y los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Por qué son importantes estas moléculas orgánicas? ¿Sí? Porque en su estructura básica, ¿no es cierto? Está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? En menor proporción por fósforo y azufre. Vean. Este permite, ¿no es cierto? Que los diferentes compuestos orgánicos cumplan con su función en nuestros organismos. Cuando falta algunos de estos o hay en exceso, ¿no es cierto? También pueden causar daños en nuestro organismo. Hablemos de los carbohidratos. Vean. Los carbohidratos vienen a ser simplemente los azúcares, los almidones. Vean. Los glúcidos, ¿no es cierto? También se llaman glúcidos o carbohidratos. En forma general, vean. Cuando nuestro metabolismo no funciona bien y no hay este síntesis de los carbohidratos, puede provocar lo que es la enfermedad de la diabetes, ¿no? Mucho ojo, ¿sí? Esta enfermedad es metabólica. Y se ha comprobado actualmente que la herencia no tiene nada que ver, ¿sí? Si no son por los malos hábitos que muchos de nosotros tenemos. Vean. Los carbohidratos, hablando en forma general, eso ya vamos a hablar la próxima semana, vean. Nos ayudan a generar la energía necesaria para nosotros, ¿sí? Para cumplir nuestras funciones, ¿no? Vean. Por eso muchas de las veces personas que no desayunan tienden a desmayarse, ¿no? Porque no tienen, hablemos, como la gasolina en el carro. Si yo no le pongo gasolina al carro, no se mueve, ¿no es cierto? Al igual que nosotros. Si no desayunamos, nosotros no nos movemos o estamos cansados. Vean. Entonces, uno de los alimentos fundamentales dentro de nuestro organismo son los carbohidratos. ¿Sí? A ver, señorita Bonilla, por favor, me ayuda con la lectura donde dice moléculas orgánicas, por favor. Página 38. Estas moléculas existen únicamente en los seres vivos y están compuestas principalmente por cadenas hidrocarbonatadas más los otros bioelementos. Estos seis elementos son los principales componentes de las biomoléculas, pues permiten la formación de enlaces covalentes estables entre ellos. Comparten electrones. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples. Y permiten que se den una gran diversidad de grupos funcionales, alcoholes, ácidos, aminas, cetonas, etc. Se clasifica en cuatro grupos básicos, carbohidratos o glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya, muy amable. Bien, aquí estaba hablando del carbono, ¿no? Que forman enlaces simples, dobles y triples. Ahorita ustedes no van a comprender mucho esto, ¿no? Porque recién vemos esa materia en tercero de bachillerato, lo que se llama la química orgánica o química del carbono. Pero como les dije en clases de química, el carbono es el material o es el elemento químico que tiene la afinidad o tiene la particularidad, será, ¿sí? De unirse consigo mismo y con otros elementos químicos. Al tener esta particularidad, ¿qué pasa? Que forma numerosos compuestos. Bien, les pongo un ejemplo. En química inorgánica, estamos hablando más o menos de 136, 138 elementos químicos. Más o menos se conocen 480 mil compuestos. En cambio, de lo que es química orgánica, formada por carbono, estamos hablando de más de 4 millones de compuestos. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Solamente 138 elementos, tenemos 400, 500 mil compuestos. Y solamente de un elemento químico, carbono, estamos hablando de más de 4 millones de compuestos. Bien. Y es de facilito. Ustedes que utilizan, especialmente las señoritas, bueno, aunque actualmente también hay caballeros que también lo utilizan. El rímel, los pintauñas, las bases que ustedes utilizan para maquillarse, es a base de química orgánica, a base de carbón o derivado del petróleo, ¿no? Bien. Por eso es fundamental este elemento químico. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Les quedó claro esta partecita? ¿Sí? Espero, ¿no? Verán que estoy yendo según la secuencia del libro, por favor. Seguir avanzando con la materia, ¿no? Seguir haciendo los organizadores gráficos. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Gracias. Gracias.